Oh, te quiero por tantas cosas, te quiero por tantas cosas, oh, te quiero Y cuando dices que no, que no, te quiero besar, acaso no sabes lo que yo busco, es solo un poco Y cuando dices que no, que no, te quiero besar, acaso no sabes lo que yo busco, es solo un lugar Ay, es solo un lugar, pero la verdad, te quisiera comer a besos, a besos, te quisiera comer a besos Eres mi mañana, eres corazón, mi ángel hermoso, en tu amor Andres Te quiero, 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 te quiero y cuando dices que no, que no, te quiero besar, acaso no sabes lo que yo busco, eso no puedo jugar, y cuando dices que no, te quiero besar, acaso no sabes lo que yo busco, eso no puedo jugar, eso no puedo jugar, pero la verdad, te quisiera comer a besos, a besos, a besos. Es mi mañana, es mi corazón, es mi hermoso, pero la verdad, te quisiera comer a besos. ¡Suscríbete al canal!